Esa tila es a la salud de todos los que me habéis pedido que me rebajen los vídeos y me tomo una tila antes de empezar. Muy buenas jefes del BIM, estamos en el diccionario de Revit hoy. Vamos a hablar de las anotaciones de Revit, de qué son, por qué son tan importantes y para ello seguimos contando con el modelo de la torre Cepsa que estamos usando en nuestro curso de Revit. Ya sabéis que vamos siguiendo, tenemos una continuidad con este curso. ¿Qué son las anotaciones? ¿Qué es una anotación? ¿Por qué son tan importantes? Revit tiene una pestaña entera dedicada a anotar que he decidido abrir en 2020 y en 2019 para que veáis que la pestaña no ha cambiado en absoluto. La pestaña sigue siendo exactamente la misma en 2020 de lo que era en 2019, así que aquí sigue exactamente igual. Lo que os cuente para 2019 os sirve para 2020. ¿Y qué tenemos en esta pestaña de anotar y por qué son tan importantes las anotaciones? Ok, una anotación es un objeto que se vincula a una vista 2D. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo aquí tenía en mi vista de nivel 2 mis cotas y tenía estos textos y aquí le doy a duplicar vista, le doy a duplicar. Si os fijáis, estos textos sí se me han mantenido pero no así mis cotas. ¿Por qué? Pues porque estos objetos, estos textos son textos de modelo. Es decir, que si me veo en 3D, estos textos también existen y cualquier objeto tridimensional se mantiene de una vista a otra. Mis textos tridimensionales. Ahora bien, mis cotas veis que me han desaparecido cuando he borrado de la vista. ¿Por qué? Porque estas cotas están directamente vinculadas con la vista en la que las he creado. Si yo cojo esta cota, aquí no te está diciendo que está vinculada. Pero si borra la vista, mi cota desaparece. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos objetos de anotación dependen de las vistas en las que nos creamos. Y si borramos la vista es más difícil volver a recuperar las anotaciones que volver a reescribir la octava temporada de Juego de Tronos. Aunque ya sé que muchos os gustaría que lo reescribieran igual que a mí. En fin, que hay que tener mucho cuidado con eliminar las vistas si queremos mantener esas anotaciones. ¿Qué tipos de anotación hay? Pues aquí tenemos nuestras cotas. Lo primero que nos aparece. La diferencia entre la cota alineada y la lineal es que la lineal solamente la puedo hacer en horizontal y vertical y la lineada pues la puedo hacer en distintos ángulos. Si yo aquí por ejemplo pongo una línea de detalle inclinada y pongo mi cota lineal, veis que solo me da opciones de poner en vertical horizontal y mi cota alineada, sin embargo sí que la puedo poner de este punto a este punto y que me quede alineada. Esos puntos los he seleccionado con el tabulador, ojo. La cota angular, para contar ángulos, hasta ahí perfectamente normal, muy similar a AutoCAD. Si cojo una cota puedo editar su tipo, aquí en editar tipo, igual que en cualquier otro otro tipo de familia. Si os fijáis, yo aquí ahora mismo tengo tres treinta y dos avos que esto que son pulgadas, porque todas las familias que tengo yo aquí, o muchas de ellas están en pulgadas. Entonces yo lo pondría con ángulos, que así yo me entero mejor de lo que estoy haciendo. Veis que podemos editar la marca que tienen. ¿Y esto qué son? Subfamilias dentro de la familia de cota. El tema de las familias lo hemos visto en el curso de Revit de familias. Si no os enteráis de lo que os estoy diciendo ahora mismo, de podemos editar esto que es una familia dentro de otra familia, por favor revisar el vídeo de familias que os dejo aquí, porque creo que lo vais a encontrar muy útil. Ok, esto con respecto a las cotas que son lo primero que nos aparecen. Luego hay una cosa que es muy curiosa de Revit, que son estas cotas de elevación y estas coordenadas por punto. Cuando yo coloco una cota de elevación, que es un tipo de anotación, veis que inmediatamente me sale, cuando voy pasando por encima los elementos, la altura a la que está este punto. Ojo, porque aquí, aquí y aquí, te pone cota de elevación target project. ¿Qué es esto de target project? Voy a dejar por aquí mi cota y voy a coger mi target project. Y lo que me aparece aquí, si le doy a editar tipo, dice... origen de elevación, punto base del proyecto. Y puedo elegir entre punto base del proyecto, punto de reconocimiento y relativo. Esto de los puntos lo vamos a ver cuando veamos el tema de las coordenadas en Revit, que ya nos queda mucho en nuestro curso de Revit para verlo. Y os lo dejaré aquí cuando en un futuro esté ese vídeo de las coordenadas de Revit. Pero de momento que sepáis que esta cota puede hacer referencia a tres puntos distintos en su altura. Y eso es algo importante a tener en cuenta cuando estamos modelando, saber en función a qué punto de esas coordenadas estamos poniendo la cota. Claro, exactamente igual que esta, tenemos las de las coordenadas del punto, que me sale un norte y un este en este caso. Y si nos metemos en esta cota y damos a editar tipo, veis que es exactamente igual que nos salía en la cota de elevación. Aquí nos vuelve a preguntar en función a qué punto queremos poner esta cota. Y aquí nos deja elegir qué valores queremos poner, si norte, sur, este, oeste, o no queremos poner nada. Y qué indicador queremos poner de cada uno de estos valores. Es decir, que se puede editar, veis aquí lo he editado y me han salido dos nortes, esta cota también en función de qué coordenadas queremos acotar. Ahora, cosas que están muy bien, muy bien de las cotas de Revit. Si yo aquí coloco, voy a colocar varios muros para que veáis a lo que me refiero. Aquí coloco mis muros y planto mi cota. En este caso he puesto alineada, que les voy a poner a ejes de estos muros. Veis que aquí me salen directamente las cotas en azul. Ahora, si yo selecciono un muro y cambio mi cota, directamente el muro se mueve en función de la medida que yo le he dado en mi cota. Lo cual es muy útil, es una cota dinámica que va cambiando y que tú puedes modelar haciendo uso de las cotas. Para modelar es muy útil. Y otra cosa que está muy bien de las cotas es, al seleccionarla, por un lado veis que te vienen candados, como en las familias, si os acordáis. Y por otro lado veis que os sale aquí una EQ. ¿Qué significa esto de EQ? Que si yo hago clic aquí, se me ponen todas estas medidas a distancias equivalentes. Y esto es muy útil cuando estás planteando un proyecto desde cero. Otra de las cosas que podemos hacer con las cotas es, le he dado a control Z, fijar directamente una de ellas y que esta no se mueva. ¿Veis? Entonces yo he movido este muro, pero esta cota se ha mantenido de tal forma que la distancia entre esos muros siempre será la misma. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Tenemos elementos de detalle. Y en estos elementos de detalle tenemos las líneas de detalle que, ojo, porque importantísimo de las líneas de detalle es que las diferenciemos de las líneas de modelo. Que así en principio tú dices, pues yo pongo una línea de detalle, que la voy a poner aquí, y voy a poner una línea de modelo, en arquitectura, línea de modelo, y ambas la voy a hacer paralela. Y dices, pues yo lo veo igual. Pero ¿qué ocurre? Que si un objeto anotativo está vinculado a la vista. Si yo pongo esto en 3D, solamente veo la línea de modelo y la de detalle no la veo. ¿Por qué? Porque está vinculada a esa vista que tengo aquí creada. Así que, ojo, porque son diferentes las líneas de detalle que las líneas de modelo. ¿Cuándo solemos usar las líneas de detalle? Pues para objetos que solamente queremos que se vean en esa vista, como por ejemplo, las clásicas aspas que utilizamos, anotar líneas de detalle, para representar que hay un hueco en el forjado, así por ejemplo, en esta parte de los ascensores. Porque claro, luego si yo hago un 3D de esto y lo corto, no quiero que se vean unas aspas en medio del objeto modelado en 3D, no me interesa. Entonces simplemente las pongo en la vista, en línea de detalle. Luego tenemos regiones, podemos hacer regiones de relleno, que significa que van completas de color, o regiones de máscara que se ponen en blanco sobre los objetos para tapar elementos. Luego las nubes de revisión, que es un tipo de objeto anotativo muy especial, porque lo puedes... Os lo enseño. Lo pones así, pero puedes ponerle un orden de revisión y poner unos comentarios dentro de esta revisión, con lo cual es muy útil para aquellos gestores de proyecto que están comprobando que las cosas funcionan. Oye, pues te vas a la vista y ves lo que te ha puesto. Aquí el gestor de proyecto que tienes que cambiar. Luego por otro lado tenemos sencillos textos. Incluso, aunque en esto del BIM siempre normalmente queremos tener información asociada con los objetos, viene muy bien tener esta opción de poner textos que no tengan por qué ir asociado con ningún objeto para poder hacer nuestros proyectos. Esto es tan evidente que ya está, suficiente de los textos. Y llegamos a la parte para mí más interesante, que es esta de aquí, de las etiquetas de Reddit, en las que tenemos etiquetas por categoría, etiquetas de todo. ¿Qué es esto de las etiquetas por categoría? Cuando yo le doy a etiquetar por categoría, veis que si selecciono por ejemplo esta puerta, aquí directamente me ha salido un número. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí cargada una etiqueta de categoría. Si yo le doy a editar esta familia, veo que esto es una etiqueta de puerta y si cojo este texto y le doy a editar el texto de etiqueta, veo que me está etiquetando la marca. ¿Cómo hago yo una etiqueta de categoría? Pues yéndome a Archivo Nueva Familia y veis que si tenéis las familias en español, hay una categoría especial para las anotaciones. Si entramos en ella, veis que la primera que me sale es la anotación genérica métrica y por ejemplo aquí tenemos las etiquetas de puerta métrica, es decir, que esas servirían solamente para las puertas métricas. Igual que tenemos la de las puertas, tenemos la de los equipos eléctricos o tenemos la de los dispositivos de teléfono. Es decir, que hay etiquetas específicas por cada una de las categorías. Si yo me meto por ejemplo en esta etiqueta de puerta métrica y la abro, veis que me aparece completamente en blanco y aquí dentro de los parámetros y categoría de familia, yo puedo cambiar perfectamente mi etiqueta de puerta y poner que sea una etiqueta de cubierta o una etiqueta de muro. Y en este caso, si doy etiqueta de muro y añado mi texto de etiqueta, me saldrán los parámetros que tiene el muro por defecto y también puedo seleccionar algún parámetro compartido. Pues yo podría poner que esta etiqueta de muro me etiquetará las áreas de los muros. Lo lógico sería guardar con un nombre que fuera identificativo y si al cargarlo en el proyecto, ya veis que esta etiqueta automáticamente me reconoce el área de los muros y yo puedo obtener ese valor. Entonces, las etiquetas por categoría son muy útiles porque yo ahora mismo puedo coger, darle a anotar, etiquetar todo y puedo etiquetar todas las etiquetas de muro. Veis, esta es la que acabo de crear, etiqueta de muro área y decirle voy a etiquetar todos los sujetos en la vista actual y puedo decirle con directriz o sin directriz voy a decir sin directriz y le voy a dar a aceptar y lo que me hace es automáticamente me añade todas las etiquetas en todos los muros que hay en esta vista lo cual nos ahorra muchas horas de trabajo a la hora de hacer las vistas y prepararlas para los planos. En etiquetar todo, también podéis elegir todas las etiquetas que tengáis de distintos tipos por ejemplo, lo que más se suele usar es en estas de habitación y etiquetar las habitaciones aunque en este caso, yo como por esta vista no tengo habitaciones pues no me he etiquetado nada. Luego hay una cosa muy interesante que es la multicategoría que es una etiqueta que podemos utilizar para etiquetar distintas categorías las etiquetas de material que espero poderos las explicar cuando hable de los materiales y las de habitación y espacio estas también son de las que más se suele utilizar me voy a ir a una vista que tenga habitaciones ok, esta vista por ejemplo en la que sí que tengo habitaciones si yo hago etiqueta de habitación veis que automáticamente me sale esta room tag que tengo por defecto y lo que me está saliendo aquí si edito la familia es esta etiqueta pero en este caso veis que aquí tengo muchos elementos que no me están apareciendo en etiquetas solo me están apareciendo este y este si le doy aquí a tipos de familia veis que tengo room tag, room tag with area y room tag with volume aquí lo que estoy haciendo es encender y apagar textos de etiqueta de tal forma que cuando cambio de tipo se apaga o se enciende según la visibilidad eso también lo vimos en el vídeo de familias porque trabajamos con la visibilidad al final de este vídeo ok, para estas etiquetas de aquí habría que hacer un vídeo entero podría durar tres horas y hablo de las notas clave y de esta zona así que voy a pasar directamente a las leyendas de color y a los símbolos que os hablaré de eso en futuros vídeos no hemos acabado con las notas clave así que los rellenos de color esto son un tipo de anotación muy especial porque se vinculan con información del modelo y como indica su nombre rellenan de color las vistas cuando yo coloco aquí un relleno de color en principio no tengo nada asignado a esta vista así que no me aparece nada pues ya está, no me aparece nada pues digo, pues ¿qué hago? pues tengo dos opciones una en la propia vista aquí en las plantillas de vista que aquí tengo una plantilla que se llama hora maestra seleccionarlo y dentro de aquí tengo los esquemas de color y veis que en este caso pone ninguno si yo selecciono aquí en ninguno este es el que tengo aplicado y en este caso tengo un esquema de color de espacios puedo poner habitaciones y lo puedo poner por ejemplo en función de las áreas y veis que aquí ya me sale directamente un rango de áreas que se me va a ir coloreando en función de las áreas de la habitación cada una de ellas si lo acepto veis que lo he aceptado y aquí no ha pasado nada no se me han cambiado las habitaciones de color y tú te preguntas ¿por qué me ha pasado esto? pues es porque ahora mismo están imperando los suelos y las modificaciones que le hemos hecho a los suelos en la plantilla en el vídeo donde vimos todos los temas de propiedades de las vistas que si no lo habéis visto os lo voy a dejar exactamente aquí están imperando en el orden que dijimos estos suelos sobre las modificaciones que hemos hecho con estos esquemas de color entonces yo me tendría que ir a mi plantilla editar las modificaciones de vista y decirle que borrar las modificaciones en este caso me bastaría con borrar la de los suelos y al aceptar ya deberían de verse las habitaciones coloreadas ¿veis? según el área aquí por ejemplo no tengo habitaciones pero si yo pusiera aquí mi habitación por aquí ¿veis que se me colorean? estas son menos de 25 en función del área esto de tenerlo así coloreado por área es súper útil por ejemplo cuando estoy haciendo un modelo de viviendas de VPO y me dicen que tiene que tener un mínimo de 12 metros cuadrados en salón pues yo aquí en vez de tener estos rangos de áreas tan amplios pues coloco aquí en editar en mi esquema y pongo mis 12 metros cuadrados y así fácilmente veo si estoy cumpliendo o no la normativa utilizando las anotaciones que me trae Revit como son estos esquemas de color ¿y qué nos quedaría en el tema de anotaciones? pues nos quedarían ya los símbolos son anotaciones que funcionan como dibujos bidimensionales ¿cuáles son los símbolos que normalmente utilizamos muchísimo? pues las escalas gráficas al menos en arquitectura las escalas gráficas el símbolo de norte los símbolos de salida de emergencia y todo esto este tipo de elementos son los que normalmente utilizamos como símbolos ¿cómo creamos un símbolo nuevo? ¿cómo hacemos nuestro símbolo de norte para nuestro proyecto por ejemplo? pues le damos aquí archivo nueva familia nueva familia en anotaciones si ponemos una anotación genérica veis que nos sale aquí nuestra anotación tal cual pues dentro de aquí veis que viene anotaciones genéricas y luego en los símbolos no viene símbolo si tú dices pero ¿cómo me ponen símbolos? y luego no viene nada que yo pueda considerar símbolo entonces ¿qué hago? ¿cómo hago yo un símbolo? pues hago una anotación genérica hago una anotación genérica pongo por ejemplo mi norte que la puedo crear con líneas y voy a poner en texto la típica n que puedo hacer un poquito más grande la tengo de 3 milímetros la voy a poner de 5 bueno es que la verdad que 3 milímetros es grande bueno la voy a poner de 5 milímetros aquí de 5 milímetros y la voy a cargar en el proyecto y veis que ha hecho un símbolo pues bastante considerable de tamaño y se lo cojo aquí y me pone anotación genérica y yo ¿cómo cargo esto? aquí oh pues no está en ningún sitio anotaciones de viga multicategoría y ¿dónde está mi símbolo? pues si yo de aquí hay símbolo veis que aquí ya me sale el norte es decir que nuestras anotaciones genéricas son nuestros símbolos ahora yo normalmente este símbolo de norte lo pondría en un plano que aún no he hecho ningún plano voy a hacer uno nuevo con lo que me trae autodesk maravilloso yo aquí le doy a símbolo veis que me trae el norte y puedo poner aquí mi pedazo de señor norte aquí lo lógico sería que lo hiciera un poquito más pequeño si edito la familia y al sobreescribir aquí está ahora ¿qué ocurre? esto de poner el norte así está muy bien pero claro normalmente querremos que el norte se gire en función de hacia donde esté orientada la planta ¿y esto cómo se puede hacer? ¿cómo se podría hacer automáticamente? pues se podría hacer con Dynamo si no sabéis lo que es Dynamo pues os voy a dejar aquí un vídeo de qué es Dynamo si no os suena y así os evitaréis tener que cambiar los nortes de los planos uno a uno que creedme lo he hecho y es un rollo y merece la pena ponerte a automatizar esto con Dynamo para ver en qué orientación está la vista y asociarlo directamente con vuestro plano cierro aquí el tema de las anotaciones un vídeo de YouTube suficientemente corto para el diccionario de Revit el diccionario de Revit intentaba que fuera algo cortito y lo que voy a hacer es dejaros mucha más información en nuestro artículo de diccionario de Revit especialista 3D que os dejo aquí el link para que podáis ir a visitarlo nos vemos en el próximo vídeo de diccionario de Revit si quieres ver todos los vídeos de diccionario de Revit desde el principio puedes hacer click aquí si quieres ver el siguiente vídeo de diccionario de Revit lo colocaré aquí cuando esté hecho en el futuro porque aún no está hecho y también puedes suscribirte y de hecho yo me voy a quedar aquí esperando que te suscriba igual que voy a esperar a que saquen de nuevo la temporada 8 de Juego de Tronos acá ¡Chau!